Hey, yeah, I'm sorry baby, yeah, yeah, yeah Química, eso que llamas amor es solo química And I'm sorry if I get it, but you're cynical Pero en lo que no se hace por la no physical, physical Si hubiera una fórmula que pueda hacerte quererme Haría una poshima pa' amarnos eternamente You and me, girl, no one else in the world, nobody else in the world We can be treated, no sé qué opinas Pero qué pasa si se sale de control Si nos vuelve a todo un sonido, algo peor No es un juego, baby, esto del amor No eres tú, es solo la evolución Es solo química, eso que llamas amor es solo química And I'm sorry if I get it, but you're cynical Pero en lo que no se hace por la no physical, physical Es solo química, eso que llamas amor es solo química And I'm sorry if I get it, but you're cynical Pero en lo que no se hace por la no physical, physical And I'm sorry if I get it, but you're cynical ¿Cómo es que me siento así? ¿Cómo es que me siento así? Y si me estaba destinado a ser, no debo olvidar Y lo que tú sientes por mí Es solo química, eso que llamas amor es solo química And I'm sorry if I get it, but you're cynical